Bien, pues los amigos son aquellas personas que, sin saber muy bien por qué, te acompañan en tu vida. Te orientan, te levantan, te dan consejos y una cosa muy importante, se dejan ayudar. Pues un amigo es una persona especial que tienes en tu vida, con la que te complementas y con la que comentas y cuentas para todas esas cosas que te causan dudas, inquietud, no sé. Es un poco eso, como una persona con la que puedes, cuando tienes tus fallos, tienes tus problemas, pues esa persona te lo dice, te escucha, te comprende, te ayuda. Para mí la amistad es una suerte, es el todo, es el que te quieran, el que te escuchen, el que te ayuden a caminar sin obligar, súper importante. Una amistad sin contratos, en definitiva, una amistad que te ayude a avanzar. Pues para mí un amigo es una persona con la que comparto el mayor tiempo de mi vida y con la que das a conocer, conoces, de ahí conoces a más gente y te das apoyo el uno con el otro y con la que se pueden compartir muchas cosas, aparte de aprender también entre los dos. Eso es para mí un amigo. Para mí, pues la amistad la considero, pues, sincera, callada, quizá algunas veces que no te das cuenta cómo dicen que existe esa persona al lado y que se acuerda de ti quizás cuando tú no te has acordado de ella. Pues para mí es esa persona que me cuestiona aquellos aspectos de mi vida y eso me hace, pues, crecer y avanzar personalmente. Pues tengo un amigo de hace muchos años con el cual, con circunstancias de la vida, no me veo mucho. Pues cada vez que me encuentro con él salgo siempre renovado, con una ilusión nueva y con ganas de volver a ver pronto. Pues mi amigo, mis amigos suelen ser personas sinceras y nada, con las que puedo compartir un montón de cosas sin esperar nada a cambio y viceversa. No solemos acompañar a personas cuando tienen un problema serio en un determinado momento. Para mí la verdadera amistad es aquella que está en las heridas de la vida. En silencio, acompañando y, sobre todo, reforzando la esperanza. Gracias. 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 Gracias.